Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros, Rey, al centro de voluntad de la tierra y de la tierra. A los hoy, nuestro Padre de cada día, que te perdona nuestras sorpresas. Como también nosotros nos perdonamos a los que nos sufremos. Y nosotras de traer la tentación y el que nosotras. Amén. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos con Cristo y te bendecimos. Amén. Nos seguían un gran Luther do el pueblo y de mujeres. Es de la juventud Madon, de hecho, y nos trabajadores de tormento por Jesús. Por él, Jesús se volvió hacia ellos y le dijo, Hija de Jerusalén, no lloréis por ti, llorad por vosotros y por vuestros hijos. En el camino hacia el Calvario, el Señor encuentra mujeres que lloran por su sufrimiento como si se tratase de un sufrimiento sin esperanza. Solo ven en el madero de la cruz un signo de maldición, mientras que el Señor lo ha querido como medio de redención y salvación. Nuestro mundo está lleno de madres sanguíneas, de mujeres heridas en su dignidad, violentadas con la discriminación, la injusticia y el sufrimiento. Señor Jesús, que el deseo de nuestro corazón sea el de encontrarnos contigo. Que nuestro camino lleno de sufrimiento sea siempre un itinerario de esperanza, contigo y hacia ti. Que eres el refugio de nuestra vida y nuestra salvación. Señor pequeño, que el deseo de nuestro corazón sea el de encontrarnos contigo. Señor Señor, que el deseo de nuestro corazón sea el de encontrarnos contigo. Amén. Novena es la llanta. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos con Cristo y te bendecimos y te bendecimos. Era maltratado y no se resentían y había la boca, como cordero llevado a sangre. Como oveja, ante sus pecadores, había la boca. Por tercera vez, Jesús cae bajo la cruz, cargado por nuestro pecado. Y por tercera vez, intenta alzarse con toda la fuerza que le queda, para proseguir el camino hacia el bórbota, evitando dejarse aplastar y sucumbir a la tentación. Desde su encarnación, Jesús lleva la luz del sufrimiento humano y del pecado. Ha asumido la naturaleza humana de forma plena y para siempre, mostrando a los hombres que la victoria es posible y que el camino de la filiación divina está abierto. Señor Jesús, la iglesia nacida de tu constato abierto está oprimida bajo la cruz de las divisiones que alejan a los cristianos unos de los otros y de la unidad que tú quisiste para ellos. Señor, se han desviado de tu deseo de que todos sean uno. Concédenos renunciar a la mentalidad de división para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Señor Pequeno, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Le da a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos a Dios nuestro pan de cada día, perdona nuestras prensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ven, con el extraño de la bendición, y líbranos del mal. Ven y ven a ti. Jesús es despojado de sus bendiguras. Te adoramos a Cristo y te bendecimos. Al llegar a Tolgota, vieron de beber a Jesús vino mezclado con hielo. Él lo probó y no lo hizo beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus ropas a suerte. Para Jesús fue sin duda muy doloroso ser así despojado de sus propios mechizos y ver a qué manos iban a parar. Y especialmente para su madre, allí presente, hubo de ser en extremo triste verse privada de aquellas prensas, tal vez labradas por sus manos con material solistús, y que ella habría guardado como recuerdo del hijo querido. Señor Jesús, conciédenos vencer el miedo frente a los sucesos de la vida, que nos despojan y nos dejan desmodos, y revestirnos del hombre nuevo de nuestro bautismo, para anunciar la buena noticia, proclamando que eres el único Dios verdadero. Señor, Señor pequeño, que en piedad de mi vida, que en piedad y misericordia de Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado seas nuestro Señor, venga a nosotros tu Rey, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras sorpresas, Como también nosotros perdonamos a los que nos sufren, no nos dejen caer de la salvación y de la salvación. Amén. 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 perdonado nuestros pecados, ahora sólo miran al cielo. Señor Jesús, te pedimos por todos los jóvenes que están oprimidos por la desesperación, por los jóvenes víctimas de la droga y las perversiones. Señor Jesús, líbranos de su esclavitud, que levanten los ojos y acojan el amor, que descubran la felicidad en ti y sálvanos tú, Salvador nuestro. Señor pequeño, ten piedad y misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu rey, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros nos perdonamos a los que nos venden. ¡No, para nosotros nuestra estén! ¡No, para nosotros, santificado sea tu nombre! ¡No, para nosotros, santificado sea tu nombre! ¡No, para nosotros! ¡Gracias! 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 Te adoramos con Cristo y te bendecimos. ¡Gracias! Desde la hora sexta hasta la hora nona vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora nona Jesús gritó con voz potente ¡Eli! ¡Eli! La Masabataní que quiere decir ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has abandonado? Desde lo alto de la cruz un grito. Grito de abandono en el momento de la muerte. Grito de confianza en medio del sufrimiento. Grito del anuntamiento de una vida nueva. Colgado del árbol de la vida entregas el Espíritu en manos del Padre. También nosotros afrontamos hoy los desafíos de este mundo. Sentimos que las olas de las motivaciones nos sumergen y hacen vacilar nuestra confianza. Concédenos Señor la fuerza de saber en nuestro interior que ninguna muerte nos vencerá hasta que reposemos entre tus manos desde que nos han formado y nos acompañó. Señor Jesús, te pedimos esta noche para que todos aquellos que promueven el aborto que el amor tomen conciencia de que el amor solo puede ser fuente de vida. También por los defensores de la eutanasia y por aquellos que promueven técnicas y procedimientos que ponen en peligro la vida humana. Abre sus corazones para que te conozcan en la verdad. Señor pequeño, ten piedad y desigordia de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu amor. Venga a nosotros tu reino. Háganse tu voluntad hacia la tierra o hacia el cielo. Háganse hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden a lo que aquí está en la situación y líbranos de mal. ¡Gracias! ¡Gracias! Décimo, tercera estación. Jesús es bajado de la luz. Te adoramos con Cristo y te bendecimos. ¡Gracias! Quiso el Padre que habitarse en Cristo todo el apéritu por medio de él, reconciliar consigo toda la cosa tanto a las de la tierra como a las del cielo, pacificándolas por la sangre de la cruz. Escena conmovedora, imagen de amor y de dolor, expresión de la piedad y ternura de una madre que contempla, siente y llora las llagas de su hijo martirizado. Una lanza había atravesado el costado de Cristo y la espada que anunciaba, Simeón, acabó de atravesar el árbol de la María. Señor Jesús, oremos por las víctimas de las guerras y la violencia que devastan nuestro mundo. Oremos para que los refugiados y emigrantes forzosos puedan volver pronto a sus casas. Haz, Señor, que la sangre de las víctimas inocentes sean semillas de un nuevo mundo más fraterno, pacífico y justo. Señor pequeño, temblada y señor cordial. Padre nuestro, que pases en el cielo, santificado sea el amor. Vengan a vosotros, hagas el voluntad de caliente como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. que perdona nuestras vencias como también nosotros nos perdonamos a los hijos de su gente. Danos hoy que caen de la menstruación y líbranos del pan. Dios te salve, María, llena a él de gracia que el Señor es contigo. Bendito a tu eres entre todas las mujeres y bendito a ese fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, me ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 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 Llegó también Nicodemus, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mistura de miel, y al oro. Tomaron el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron los dienzos con los aromas, según se acostumbraba a entrenar entre los judíos. Caminar con Jesús es correr su misma suerte. Ayúdanos, Padre, a tener una fe de resurrección. Que entendamos que todos nuestros seres queridos y los falecidos han sido saludados y recogidos en espera de la mañana de Pascua. Que cuando cerramos los ojos al mundo es para abrirnos en otras calles, en otras estancias de una ciudad que nos espera. Ayúdanos a tener un corazón sencillo para entender que somos trigo que germinará en una nueva espina. Señor Jesús, haz de nosotros, hijos de la luz, que no temen las tinieblas. Te pedimos hoy por todos los que buscan el sentido de la vida, y por los que han perdido la esperanza, para que crean en tu victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Señor Jesús, haz de nosotros, hijos de la luz, que no temen las tinieblas. Te pedimos hoy por todos los que buscan el sentido de la vida, y por los que han perdido la esperanza, para que crean en tu victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Señor pequeño, ten piedad y sobre la muerte. Señor Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el pecado. Venga a nosotros, hijos de la luz, haga siempre voluntad en la tierra, concierto. A nosotros, hijos de la vida, perdóname las consecuencias, como también nosotros por perdonarnos a los que nos creen. Cuando te caen en la tentación, y de gran pena. Amén. Al final del día, por fin, lejos de instalarse en el dolor y en la nada, vendrá marcado y coronado por la página más triunfante y brillante de Jesús, la resurrección. Descansa, Señor, descansa unas horas, para que después de unas horas y hasta el tercer día, sepamos de que en el sepulcro vacío está la verdad de todos los que nos dijiste que está en tu vida. Descansa, Señor, descansa por unas horas, y cuando las tinieblas prestan tener la palabra definitiva, entonces tú, Señor, saldrás victorioso del sepulcro para decirnos que la muerte te ha sido bendida, que nuestra vida futura y eterna, y de por ti y contigo asumbrada. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios por vosotros, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Buenas noches. Quiero que, como presidente del Consejo, de este primer acto que hemos tenido, agradecer a todas las hermandades y confundidas de las vecinas, y sobre todo a los directores espirituales que nos están apoyando, este magnífico rey, el Consejo de Villadosa, que sirva para que entre nosotros reine la paz y llegue la paz. Gracias a todos. Pues le pedimos este diacruz y, lógicamente, la mano y la protección de la Virgen María Santísima, bajo la vocación de nuestra Señora de la Palma, a todos los mayores, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!